Que tal amigos, estamos en un video mas, te invito a que le des like, a que compartan Bueno si estas en Facebook, si estas en Youtube, dale like, activa la campanita y suscríbete a mi canal Soy Flacolin de los Huesos Flacos, vamos a ver que es lo que se hace normalmente un dia aqui en mi casa, su casa Y los invito a todos ustedes a que se queden en la suya, no salgan, quédate en casa para que esto pase lo mas pronto posible Mientras tanto, arrancamos este video, bienvenidos a mi canal de Flacolin Show Comenzamos, vamos a ver que se hace en mi casa, en un dia normal Vamonos Y este tema, hueva Pues ya comenzamos, aquí por ejemplo, estamos viendo a mi suegra, que esta viendo una serie, vamos a ver que serie es A ver si ustedes la identifican, chequenla Esta serie es la que esta viendo, pero no se cual sea, ustedes saben cuales, ponganla en comentarios, porque yo no se cual sea, nomas veo que esta llorando Pero bueno, vamos a otra parte donde se encuentra mi hija haciendo la tarea Continuamos con mas, ay no, eso no, esta feo, esta muy feo eso, vamonos Y bueno, acá estamos en otra parte de la casa Y mi hija esta con sus clases de ingles Vamos a verla, a ver como le va Ok, a ver como le va Legs Legs Do you have Do you have I have Two Two Legs Legs Ok How many How many Hands Do you have I have I have Two Two Hands Hands Poyito, chicken, gallina, pen, lápiz, pencil ¿Cómo vas con el inglés? Se dice bien Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¿Qué tal amigos del YouTube? Después de haber repasado inglés ¿Cómo te fue? Muy bien, ¿verdad? ¿O bien? Bien Me quedó más bien Vamos a ver cómo te va con el abecedario Tienes que dar una pequeña repasada Y eso me toca a mí repasarlo contigo ¿Estás lista? Sí Pues vamos a repasar el abecedario ¿Estás lista Gavita? Sí Empezamos con el abecedario Vamos a ver cómo vas Primero tengo que estar adelante La que tú quieras Yo diría que empiezas acá de este lado Mira, ahí Empiezas ahí Sí, yo quiero esta Pero yo digo que mejor acá Ok ¿Lista? Ajá B C B Y Muy bien Ahora sí, regresate acá si quieres Acá de este lado, mira Ahí F G H Y Y Muy bien Muy bien, no brinques así Te vas a caer Ahora sí, de ese lado K K Ajá L Ajá Dove L Ajá N Sí N Ok Ahora allá N Sí O B Q R R Dove L Muy bien Ahora acá ¿Aquí? Ajá F Ajá T Ajá U Sí V Ajá Y dove Ya lo más te faltan tres, Gabriela Muy bien Es una tacha gorda como la de Beli Beto Pero ¿Cómo se llama? Cruz Es una cruz, sí O una tacha como la hace ¿Cómo la hace Beli Beto? Tacha gorda Ajá Pero ¿Aquí qué letra es? ¿La T? No es la T ¿Cuál es? Ya nomás te faltan tres letras, Gabriela Ajá No brinques así Pero ¿Cuál es esta? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Dijiste que me vas a, me vas a decir que, que, que tengo, que Bueno, yo te voy a ayudar, es la X Ajá A ver, regrésate tantito Esta es la X, no se te olvide Vamos a empezar desde la T Y ahorita ya llegas a la, a la, a la X Desde la S ¿Es la V? Ajá Empieza, es la V Empieza desde la S Para que, a ver si te acuerdas cuál es esa ¿Lista? Empieza desde la S S Ajá T Ajá U Ajá V Sí W Sí En plus T ¡No! Ya te había dicho el nombre Es la X X Pero ahora, como te volviste a equivocar, ahora te vas a regresar desde acá Empezamos desde la N, acuérdate Ajá O T Q Ajá R Ajá Y doble L Ajá, doble R R, R, R Se te enredó la lengua, no pasa nada Seguimos Em, ahora esta No, la de abajo, sigue la de abajo S Ajá T Sí U Ajá V Ajá Lo veo Ajá X Sí Y llega Sí Y C ¡Bien! ¡Yujuy! Eso, chócala aquí, 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 eso, 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 pues ahora vamos a jugar, ok, ya que ya pudiste con el abecedario, ya hiciste tu tarea de inglés, ahora vamos a jugar, ¿Lista? Estamos en la recta final, estamos en la recta final, después de hacer la tarea de inglés y la tarea del abecedario, que eso regularmente es casi todos los días, ahí va poco a poquito, hola, hola, ahora, ¿a quién trajimos, Gabriela, preséntalo? A Veneno, a Veneno, a Veneno, a Veneno, y les platico la historia, Veneno iba a salir en los Kinder, en los preescolar, el show de Veneno, un perrito que, bueno, se porta mal, y miren, lo dejé aquí en la casa y de repente se quedó sin mano, de repente pasaron dos semanas y se quedó sin oreja, ven para acá, ¿quién le quitó la oreja y la manita a Veneno? Bueno, ¿fuiste tú o fuiste tú? ¿Quién fue de las dos? Recuerden que no es bueno decir mentiras, ¿quién fue la que le quitó la oreja y la manita a Veneno? A Veneno. ¿Fueron las dos sí? Ah, bueno, es bueno decir, la verdad, yo no me enojo que hayan hecho a Veneno porque al final de cuentas se le puede pegar la oreja y se le puede pegar la manita. Cuando contamos a oreja y a manita. Cuando la encuentro porque también están perdidas, pero bueno, vamos a hacer que hable Veneno, ¿les parece? Sí. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Tú cómo te llamas? Irán. Oh, hola Irán. ¿Tú cómo te llamas? Daddy. Hola, Mami. Irán, ¿tú sabes cómo le hacen los perritos? Guau, guau. Bien. ¿Y tú, Gabita, sabes cómo le hacen los gatitos? Ñau. Sí, los gatitos le hacen miau y los perritos le hacen guau, guau. ¿Y tú? Sí, los gatos con los perros se pelean. Bueno, algunos. Sí. Y tú, Irán, ¿sabes cómo le hacen los pollitos? Sí. ¿Cómo? Pío, pío. No. Gaby, ¿tú sabes cómo le hacen los pollitos? Se buscó otra vez. No, no me equivoqué. ¿Tú sabes cómo le hacen los pollitos? Es que te buscaste veneno. No, no me equivoqué. Sí te buscaste. No, no me equivoqué. Mentidoso. ¿Ustedes no saben cómo hacen los pollitos? ¿Tú no sabes cómo hacen los pollitos? Dice que pío, pío. No, los pollitos hacen... ¿Perdón, ya dijo pío, pío? No, los pollitos hacen aguadito, aguadito. No, ya se va veneno. Irán, ¿qué? Es que así no hacen... Los pollitos no hacen aguadito. Si hacen aguadito. No. ¿Tú pensabas que cómo la hacían si pío, pío, no? El perro veneno preguntaba de cómo hacen la pupo. Entonces la pupo la hacen aguadita, guadita. Sí. Pero tienes que preguntar a animales. Por eso, los pollitos son animales. No te enojes, mejor nos vamos, ¿te parece? Me estoy enojando. Me estoy enojando contigo. Bueno, ¿por qué te vas a enojar conmigo? Porque yo quería que... Que... Que con... Que sonido hace animales. Yo quería eso. Ok, ¿cómo le...? Ok, muy bien. Te voy a cambiar la pregunta. Te la va a cambiar. ¿Qué sonido hacen los pollitos? Pío, pío. Ah, sí, eso sí. El sonido de los pollitos es pío, pío. Pero hacen aguadito. ¡Ah! Ya nos vamos, Gavita. Ya nos vamos, Irán. Díganles adiós. Acuérdense de activar la campanita, suscribirse a nuestro canal. Hoy quisimos presentarles a todos ustedes y a todas lo que hacemos un día normalito de cuarentena. ¿Cómo es hacer la tarea de Gavita? Se está durmiendo. ¡Despierta! Y bueno, si quieren que continuemos con este cotarro de un día así normalito de lo que hacemos, haciendo tareas y todo ese rollo, pues, escríbanle en comentarios. Gracias, Irán. Gracias, Gavita. ¡Adiós! ¡Digan adiós! ¡Ya nos vamos! ¡Adiós! ¡Ay!